Y en este momento te quiero preguntar algo. ¿Con cuál de estos sueños te identificas? ¿Te gusta viajar, compartir en familia, tener un ahorro, un ingreso extra, salir de compras con tus amigos o amigas, tener ese auto de tus sueños o esa casa tan anhelada? Si es así, te tengo una buena noticia. Hay una empresa que está en apertura y que ya está establecida y activa en Estados Unidos, Canadá, México, Asia y está aperturando lo que son algunos países de Latinoamérica, como lo es Colombia, Perú, Chile, Guatemala, Bolivia, Argentina, Brasil y está buscando líderes con visión como tú que quieran hacer realidad sus sueños. Mira esta siguiente información. ¿Usas alguno de estos productos para el hogar, uso personal de la salud y belleza o demás? Si es así, ¿te gustaría saber cómo convertir tu gasto de consumo diario en una inversión, en un ingreso extra? Te invito a ver la siguiente información. El señor Ángel Par es el CEO y fundador de la compañía Atomi Global, creador de la filosofía calidad absoluto, precio absoluto del concepto MASTIC, tiene más de 20 años en experiencia en multinivel, empresa surcoreana fundada en el 2009, creada con el auspicio del Instituto de Investigaciones Atómicas de Corea, en el 2018 ha facturado unos 1.250 millones de dólares, en sus inicios era una compañía de solo mil miembros, hoy cuenta con 5 millones de miembros activos y cada día hay miles de inscripciones. Sus productos tienen el respaldo de la compañía Colmar, compañía Caer y entre otras compañías con muchos años de prestigio. Atomi es el supermercado en línea, en sus inicios en el 2009, con la apertura en Surcorea, tuvo esa venta anual de 22 millones. En el 2010, con la apertura en Estados Unidos, esa venta anual alcanzó los 81 millones. En el 2011, con la apertura en Japón y Canadá, 129 millones. En el 2014, 507 millones. En el 2015, 727 millones. En el 2016, 904 millones. En el 2017, con la apertura en México, mil millones. En el 2018, mil 250 millones. Como vemos aquí, vemos a esta semilla cómo ha ido creciendo, evolucionando y alcanzando lo que ahora es los 1.250 millones. Y eso que aún no ha aperturado el mercado hispano, como Centro, Sudamérica y Europa, entre otros países. Realmente tenemos una gran oportunidad con esta compañía de hacer realidad nuestros sueños, de ser los pioneros y de aperturar estos países. Te invito a que hagas parte y te unas a esta gran oportunidad. Empresa en expansión. ¿Qué es el nuevo marketing? El nuevo marketing es el que elimina a los intermediarios. La publicidad, las tiendas de distribución es donde el producto va directamente al consumidor. Hay tres formas de sacar provecho de esta oportunidad. Consumiendo inteligentemente, comercializando y las redes de distribución. No tenemos ahorro, ingreso inmediato y la libertad financiera. Atomi es una compañía del nuevo marketing. Y realmente esta compañía nos puede generar un ingreso residual y duradero a través de sus productos de consumo masivo, de calidad y precio absoluto. Aunque Atomi es una empresa, el mercado en red no compite con empresas de multinivel, sino con las compañías que fabrican productos con ingredientes químicos y tóxicos. ¿Sabías que los productos que estamos consumiendo actualmente contienen esos ingredientes tóxicos para la salud, para el medio ambiente? Para inclusive afectar a la salud de nuestros hijos. ¿Por qué no cambiarnos a productos amigables, orgánicos con el medio ambiente? Y así podemos ayudar al ecosistema, a nuestra salud y a nuestra familia a tener un ambiente más ameno, más limpio. Además, también esta compañía compite con las cadenas de distribución, supermercados, tiendas virtuales por sus productos de consumo masivo, calidad y precio absoluto. Atomi es una tienda virtual y se está expandiendo para convertirse en la más grande a nivel mundial, donde estamos creando nuestra comunidad de red de consumidores y obtenemos beneficios en salud, belleza, económicos y mucho más por ello. Desde la comodidad de nuestra casa, podemos hacer uso del producto que estemos necesitando y por qué no compartir esta oportunidad con nuestros familiares y amigos para que ellos también de esa manera puedan beneficiarse. Atomi, la tienda virtual en línea que realmente nos beneficia en los productos que ya estamos consumiendo. Realmente es cambiarnos de tienda y hacer nuestras compras que habitualmente estamos haciendo, hacerlas aquí en nuestra propia tienda virtual, Atomi. ¿Por qué Atomi? Primero que toda la membresía es gratis, si es de por vida, no se cobra la inscripción, no hay paquetes de inicio rápido, no hay consumos mensuales obligatorios, no necesitas referidos activos para cobrar, no hay cobros anuales, no hay límites en nivel de profundidad, ganas de todos los que consuman en tu red, no te cobran por tu página, no hay autoenvío o seminarios de capacitación gratis. También tenemos seminarios virtuales por Zoom, pagos semanales y mensuales, constante expansión internacional. Tus puntos personales son acumulables, nunca los vas a perder, consumos voluntarios, productos de consumo diario, productos de calidad y precio asequible, productos naturales, orgánicos y amigables con el medio ambiente. Estas y muchas más razones del por qué hacer Atomi. Atomi realmente no nos pide ni un peso para ser parte de esa compañía, tiene muchos beneficios y aparte de eso el consumo es voluntario, cada vez que lo necesitemos y podamos consumir aquí y obtener beneficios en todo sentido. ¿Qué productos distribuye Atomi? Productos de salud, belleza, hogar, cocina, alimentos, cuidado y uso personal, entre otros. Gana dinero por consumir productos que estás usando, productos amigables con el medio ambiente. Realmente hay una gran variedad de productos y realmente es de calidad a precios inimaginables. Tenemos realmente un supermercado en línea. También se van incorporando otras líneas como nutrición, seguro de vida y autos, utensilios de cocina, electrónicos, marcas Samsung, como celulares, neveras, lavadoras, estufas, en fin, y otros más como productos locales de cada país. El modelo de ingreso Atomi es el modelo y la estrategia MASTIS, bajos precios, alta calidad, ese es el éxito del consumidor. Los ingresos llegan reordenando compras voluntarias y los ingresos son residuales mes a mes. ¿Qué nos motiva a hacer Atomi? Primero cuidamos nuestra salud integral. Aquí está un sistema de éxito. Ganancia residual que asegura tu tranquilidad financiera. Puedes heredar tu negocio hasta la tercera generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ayudas a transformar vidas, mejora la economía de tu país y el mundo y das ejemplo a tus futuras generaciones. Al cambiar nuestros hábitos de compra, empezaremos a ganar dinero. Además, podemos ayudar a nuestros seres queridos simplemente enseñándoles a hacer cambios de hábito de compras. En vez que tus seres queridos compren en otras tiendas que no van a ganar dinero, Atomi te paga por consumir productos que ya consumes a diario. Realmente, el único hábito que hay que cambiar es el hábito de compra, porque el hábito de bañarnos, de cepillarnos, de lavar los platos, de lavar la ropa, entre otros, ya los tenemos. Estamos haciendo ya el negocio, pero en el lugar equivocado. ¿Por qué no hacerlo en nuestra propia tienda virtual donde nos van a pagar por consumir los mismos productos, pero inclusive a mejor calidad, a mejor precio y orgánicos? Es el cambio de es de tienda, el cambio es de compra. Entonces, amigo o amiga, anímate y empieza a comprar tus productos en tu propia tienda virtual. Los productos en Atomi tienen puntos de valor y para empezar a recolectar el puntaje de nuestro equipo es de 10 mil puntos personales. Aquí hay un ejemplo de ello. Hay una caja de cepillo de dientes que viene con ocho cepillos. Esta caja tiene un costo de nueve dólares y nos da los cinco mil puntos. Con dos cajas de cepillos podemos obtener los 10 mil puntos personales que nos recomienda la compañía para empezar a recolectar el puntaje de nuestro equipo. Más o menos con 18 dólares tenemos ese consumo de 10 mil dólares. Entonces, más o menos en pesos colombianos unos 55 a 60 mil pesos y cada quien, el cuarto del país le hace la conversión y puede más o menos tener pensado aquí cuánto sería ese consumo para obtener esos 10 mil puntos. Con 18 dólares y recuerda que el paquete de cepillos tienen 8 cepillos realmente son económicos y de calidad. El sistema que usa Atomi es el sistema binario, un equipo a tu izquierdo y un equipo a tu lado derecho. Y recuerda que el crecimiento es hacia el infinito. No tienes niveles en profundidad. Ganas hacia el infinito. En Atomi puede ser distribuidor o cliente. Hay tres tipos de comisiones. Comisión general del 44%, comisión por maestría del 20%, centros educativos el 6% para un total del 70%, el 30% entre bonos y premios y ganancias de la compañía. La comisión general, como se dijo anteriormente, tú con 10 mil puntos te calificas a representante en ventas. Y cuando en tu equipo izquierdo y derecho hayan acumulados 300 mil puntos en ambos lados y se igualen, se cierra ciclo y obtienes un ingreso más o menos de 20 dólares. Cada vez que se igualen 300 mil puntos grupales. Seguirás consumiendo, seguirá aumentando tu puntaje en Atomi y llegarás a 300 mil. Cuando llegues a 300 mil de puntos personales, te conviertes en agente, obtienes la calificación de 15. Y cuando en tu equipo izquierdo y derecho hayan acumulados 300 mil puntos en cada lado y se igualen, se cierra ciclo y obtienes un ingreso más o menos de 70 dólares. Cada vez que se cierra el ciclo de 300 mil, cuando obtienes la calificación de 300 mil puntos. Seguirás consumiendo, aumentando tu puntaje, llegarás a 700 mil puntos personales. Te conviertes en agente especial y aquí ya aumentaría el consumo grupal, que ya no sería de 300 mil, sino de 700 mil puntos. Y cada vez que se igualen, se cierra ciclos, obtienes la calificación de 30 y un ingreso más o menos de 150 dólares. Seguirá aumentando tu puntaje personal y llegarás a 1 millón 500 mil. Te convertirás en distribuidor y cuando en tu equipo izquierdo y derecho haya 1 millón 500 mil y se igualen, se cierra ciclo, obtiene la calificación de 60 y un ingreso más o menos de 300 dólares. El top máximo de puntaje personal es de 2 millones 400 mil. Cuando llegues allí ya no hay más puntaje que la compañía te pueda exigir. Ya lo que debes hacer es que si vas a seguir haciendo puntos, pues dale esos puntos a tu equipo. De esa manera puedes ayudar a crecerlos mejor, a crecer más esa red. Y aquí te conviertes en distribuidor especial y cuando en tu equipo izquierdo y derecho hayan 2.4 millones o 2 millones 400 mil y cada vez que se igualen, se cierra ciclos, tiene la calificación de 90 y se pagan 400 dólares. Seguirá aumentando ya el puntaje grupal en tus equipos, tanto en tu equipo izquierdo y derecho, porque seguirá creciendo esa red y llegarás a 6 millones. Cuando llegues allí te conviertes en una calificación de 150 y un ingreso más o menos de 700 dólares. Llegarás a 20 millones de puntos grupales y cada vez que se igualen se cierra ciclo y obtienes la calificación de 250 y un ingreso de 1.200 dólares. Y llegarás a 50 millones de consumos grupales en ambos lados, se igualen, se cierran ciclos, obtienes la calificación de 300 y un ingreso de 1.500 dólares. Recuerda que al inicio estos ingresos pueden ser mensuales, semanales o hasta diarios, porque eso depende del crecimiento y el consumo que haya en tu equipo. Imagínate ingresos diarios de 20, 70, 150, 300, 400, 700, 1.200 o hasta 1.500 dólares diarios, que sería realmente una gran oportunidad. Lógicamente hay que ser muy pacientes, ir construyendo ese equipo, ir capacitando y, ¿por qué no? Ingresar personas que hayan consumos aquí inteligentemente. De esa manera es que podemos obtener estos ingresos residuales. Ahora vamos a las maestrías. La primera sería el maestro en ventas. Recuerda que cada maestría se paga con el 20%. El plan de aquí de esta compensación de esta maestría es que tú tengas 700.000 puntos acumulables personales y cuando llegues allí y en tu equipo izquierdo y derecho haya 2.5 millones en ambos lados, en una quincena, puede ser del 1 al 15 o de 16 al 30. Cuando haya ese puntaje acumulado grupal de 2.500.000 y en 15 días se cierra ese ciclo, te conviertes en maestro en ventas. Y recuerda que la compensación mensual aquí es del 10% del total de los puntos en dos semanas. Aquí sería un ingreso más o menos de 2.000 dólares. Y por primera vez la empresa te da premios como el Emojin, el Zincar de 6 pasos y Eveningar, productos de alto prestigio de la compañía de calidad que te da gratis por llegar aquí a esta maestría. 2.000 dólares de ingresos mensuales y tú debes obtener un puntaje de 700.000 puntos y cada vez que se igualen 2.5 millones en una semana, en 15 días, perdón, aquí obtenes un ingreso de 2.000 dólares. Seguimos a la siguiente maestría que es el maestro diamante y tú aquí te calificas con 1.500.000 de puntos personales. Y en tu lado izquierdo y derecho debe haber dos maestros en venta. Cuando aquí hayan dos maestros en venta, tu compensación mensual es del 5% total de los puntos de dos semanas y obtienes un ingreso de 4.000 dólares cuando alcanzas esta maestría. Y el premio que nos da la compañía, por única vez, el portátil y los productos mencionados anteriormente. Seguimos a la siguiente maestría que es el Rosa de Charo, maestro Rosa de Charo. Aquí te calificas con 2.400.000 de puntos personales. Recuerda que ese es el puntaje máximo, el stock que te exige la compañía. Llegas allí con 2.400.000 y te calificas con dos maestros diamantes en ambos lados. Y la compensación mensual sería el 2% total de puntos en dos semanas y un ingreso más o menos de 10.000 dólares. Aquí los premios que nos da la compañía, por única vez, es 2.000 dólares en efectivo. 1.000 boleto de viajes para 2 personas, 1.000 dólares cada una por 4 días. Seguimos el maestro estrella. Aquí se califica con dos maestros Rosa de Charo. Recuerda que tu puntaje máximo es de 1.400.000. Hay allí el mismo puntaje que te exige. Y la compensación mensual sería, en esta categoría, del 1.5% total de los puntos en dos semanas, valorado en 20.000 dólares, más o menos, aquí cuando se llega al maestro estrella. Y los premios por única vez serían de 10.000 dólares en efectivo. Y boleto de viajes para 2 personas por 4 días. Seguimos al maestro Royal. Aquí se califica con dos maestros estrella en ambos lados. La compensación mensual sería el 1% total, más o menos 30.000 dólares. Aparte de eso, la compañía te da 2.000 dólares en tarjeta de crédito mensual. Cuando calificas aquí. Y los premios por única vez, aparte de los 30.000 dólares, la compañía te da 50.000 dólares en efectivo. Carro nuevo. Aquí ya realmente nos recompensa con el carro nuevo. Mantenimiento gratis dos veces al año. Y 8 días a Europa incluye a la familia Aireta cuando llegamos a Maestro Royal. Seguimos con el maestro Corona. El maestro Corona se califica con dos maestros Royal en ambos lados. Y la compensación mensual sería el 0.5% total de puntos de dos semanas. Y más o menos el ingreso que sería de 45.000 dólares. Y aparte de eso, 5.000 dólares en tarjeta de crédito mensual. Y el premio por única vez de 300.000 dólares en efectivo. Auto de lujo valorado en 64.000 dólares. Mantenimiento gratis dos veces al año. 8 días a Europa incluye a la familia Aireta. Y seguimos al maestro Imperial, que es la última maestría. Recuerden que ya tenemos cuatro maestros imperiales y cada día van a haber muchos más. Que esto crece, esto no para. Y aquí se califica con dos maestros Corona en ambos lados. Su compensación mensual sería el 0.3% total de dos semanas, puntaje. Y el ingreso más o menos en esta maestría sería 50.000 dólares mensuales. 50.000 dólares mensuales no quedarían mal. Realmente es fabuloso. 30, 10 dólares, 2.000 dólares. Realmente 45.000 a 50.000 dólares. Realmente es extraordinario. Y se puede, porque ya hay resultados en esta compañía. Aparte de eso, hay 10.000 dólares en tarjeta de crédito mensual que nos da la compañía. Y el premio por única vez, un millón de dólares en efectivo. Recuerden, un millón de dólares en efectivo. Esto se ha entregado ya a estos cuatro imperiales. Y van a haber muchos más. Esta entrega es fabulosa. Es una fiesta. Es extraordinario. Aparte de eso, la compañía nos da un auto de lujo. Llorado en 78.000 dólares. Conductor con conductor. Con salario de 2.000 dólares mensuales. Ocho días de Europa. Incluye familia directa. Y oficina amoblada con secretaria. Con un salario de 1.500 dólares mensuales. Realmente, esta compañía nos brinda muchos beneficios. Aparte de que cuidamos nuestra salud, el medio ambiente, ayudar a la economía de nuestro país. Y por qué no generar estos cheques mes a mes. Se puede, amigo, amiga. Estamos en una gran oportunidad. No te quedes fuera. Ahora seguimos con el centro educativo, que es del 6%. El requisito aquí es ser un maestro en ventas tres veces en los últimos 12 meses antes de la solicitud. Tener asistencia a la academia y a un día de seminario al menos cuatro veces al año anterior o dos veces al año anterior del centro solicitado. No haber sido suspendido por acciones disciplinarias en un año anterior y no ser miembro de ninguna empresa de multinivel o mercado en red para solicitar el centro educativo. Recuerden, la compañía es respetuosa de los negocios que estés realizando en otras compañías, pero para requerir el centro educativo, si tenemos este requisito, no pertenecer a ninguna otra empresa de multinivel, solo para crear y para solicitar el centro educativo. El centro recibe una comisión por educación dos veces al mes por un 6% de los puntos de venta de todos los miembros que pertenecen al centro para cubrir los gastos operativos. Esta compañía se encuentra activa en varios países, como lo dijimos anteriormente, y se encuentra en preregistros en Guatemala, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Chile, Bolivia, entre otros países. Esta compañía apoya y ejecuta sus propios seminarios, promueve la supersinergia de Corazones Unidos, la coalición de sus miembros, en vez de la competencia de sus líderes. Aquí no hay envidia, aquí hay ayuda mutua. Recuerde que para alcanzar las maestrías es que debemos ayudar al equipo a que ellos también crezcan, a que ellos también obtengan sus maestrías, porque de esa misma manera alcanzamos las nuestras. Además, Atomi es un negocio heredable, recuerda, hasta la tercera generación. Aparte, eso no es acerca de ventas. Esto se trata de compartir beneficios, de compartir un consumidor inteligente. Acuérdate, es cero costo de membresía, es cero costo de paquete de inicio, es cero costo de órdenas automáticas, cero compras obligatorias y muchos más beneficios. Realiza tus sueños de independencia financiera y felicidad convirtiéndote en un empresario Atomi. Con tu disposición y perseverancia, tus sueños se pueden hacer realidad. Si alguien te compartió esa información, ponte en contacto con esa persona o si no, deja tus datos aquí y con mucho gusto ser atendido. Muchas gracias, muchos éxitos, bendiciones a todos. Feliz día.